Aquí hay pega, es presentado por Trabajando.com En Limentus S.A. buscan un ingeniero comercial de al menos dos años de experiencia para desempeñarse dentro del rubro agrícola exportadora. Algunas de sus responsabilidades serán el manejo de gestión de datos y la generación de reportes estadísticos. Un administrativo en consistencia de datos es lo que buscan en Soprole S.A. Sus funciones, ejecutar las auditorías de tarea de control de inventario programado realizando análisis de las diferencias encontradas. En Paine, Lanzagro S.A. busca un asistente de bodega para realizar las labores de producción con radiofrecuencia, realizar despachos diarios y la mantención de documentación generada diariamente. Un jefe de call center es lo que buscan en AFP1. Lo que necesitas, experiencia en ventas, estudios superiores en ingeniería comercial o carrera similar, además del interés y motivación por la tecnología. Atención Antofagasta, en Carosi, buscan un administrativo de distribución para realizar las órdenes de compra, seguimiento al pago de facturas y el control de la documentación de proveedores. En Pucón, un administrador de supermercado es lo que busca Unimark, para planificar, coordinar y controlar el proceso de entrega a los clientes para cumplir metas de ingresos. ¿Te interesan alguna de estas ofertas? Entonces ingresa ahora a aquíaipega.cl